Él me estaba mirando a mí, cuando me vio, se dio vuelta y me dio la espalda todo el tiempo. Ahora sí nos queda más claro que el agua del preciosísimo Cancún. Daniel Bisoño no quiere ver ni en pintura a Javier Seriani. El conductor argentino acaba de revelar por todo internet que Daniel Bisoño se fue corriendo cuando éste trató de entrevistarlo y hacerle frente. Me doy vuelta y ya se había escapado, salió corriendo, se escondió en un camarín. Seriani relató como en un concierto de Cristian Castro y Mijares en Los Ángeles se encontró con Daniel Bisoño. Seriani tenía toda la intención de entrevistar a Bisoño, pero cuando éste lo vio, literalmente se fue y dijo patitas pa' que las quiero. Mirá, mirá, mirá lo cerca que estábamos. Bueno, yo iba a ir a entrevistarlo. Javier Seriani le explicó a Elizabeth Stein y a todo el público que él tenía toda la intención de entrevistar a Daniel Bisoño para hablarle acerca de su orientación y del supuesto novio que tiene. El reportero de Ventaneando de acá, Los Ángeles, Chaparrito, Canoso, digo, ese es Bisoño. Javier Seriani dijo que la única intención que él tenía era entrevistarlo, que le dijera las cosas de frente. Porque en un momento Daniel dijo que en cuanto viera de frente a Javier Seriani, se lo iba a agarrar a... ya sabes. Más nunca salió hasta que apareció... Todo comenzó cuando hace varios meses Daniel Bisoño, en plena emisión en vivo del programa Ventaneando, se fue en contra de Javier Seriani. Literalmente Daniel le dijo de todo. Comentarios subidos de tono, malas palabras. Los cuales fueron calificados por los internautas y el público en general. De una manera muy, muy fuerte. En su momento Daniel Bisoño le dijo a Javier, con un pobre a** como ese que no da una y se tiene que andar buscando notas falsas todo el tiempo. Perdónenme, pero es un a**oso maldiciente y maldicido. Como era de esperarse tras esos fuertes comentarios, miles y miles de personas, al menos en Twitter, se fueron en contra de Daniel Bisoño. Varios rumores afirman que Javier Seriani está buscando a una aliada, que tampoco se lleva muy bien que digamos con Daniel Bisoño. Esta es nada más y nada menos que Raquel Vigorra. Dicen que Raquel Vigorra es una mujer que de plano no puede guardar ni un solo secreto. Pero que ahora TV Azteca le volvería a abrir las puertas, justamente para crear la alianza perfecta con Javier Seriani. Lo que al parecer ambos están buscando es darle un knockout al equipo de Pati Chapoy, principalmente a Daniel Bisoño. Se dice que Raquel Vigorra está a nada de regresar. Actualmente ella se encuentra muy bien en Televisa. Sin embargo, su nueva misión, si es que ella decide aceptarla, es ir desgranando a todo el equipo de Pati Chapoy. Debido a que Chisme no Like es una producción independiente de TV Azteca, ni Pati Chapoy ahora podría ayudar a Daniel Bisoño. Los conductores Javier Seriani y Elisa Beristain tienen todo el derecho de contratar a quien ellos quieran. Esto fue El Moro de la Fama. Dale Like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.